Érase una vez en una tierra lejana que vivía un príncipe. Era momento de que el príncipe se casara, pero desafortunadamente no había ninguna princesa a su lado. Para encontrar su princesa viajó alrededor del mundo. Todas las princesas de los reinos vecinos visitaron el castillo del rey para encontrarse con el príncipe. Pero el príncipe tenía dificultades para elegir a la princesa adecuada. Su padre, el rey, quería que su hijo se casara con una verdadera princesa. Pero después de buscar durante tantos años, perdió toda esperanza de encontrar a la princesa adecuada. Triste, sin esperanzas e inmerso en sus pensamientos, el príncipe continuó viviendo su vida. El rey y la reina estaban muy tristes por su situación. En otra noche triste, mientras estaba sentado allí pensando, comenzó una gran tormenta. Era un diluvio. Los relámpagos eran impactantes y el sonido de los truenos retumbaban en el castillo. El príncipe tenía dificultades para dormir mientras veía los rayos caer al lado de su ventana. Pero al mismo tiempo no podía evitar pensar en su futura princesa. Entre todo el ruido en el castillo, una de las sirvientas se dio cuenta de que alguien llamaba a la puerta. Abrió la puerta y notó a una joven temblorosa que estaba empapada por la lluvia. Aún en el estado en que se encontraba, la pobre joven todavía se veía muy hermosa y elegante. Y con gran dificultad hablaba. ¿Me permites entrar, por favor? Estoy sola. Me perdí en el bosque. La sirvienta sintió pena por ella, por lo que corrió para darle la noticia al rey y a la reina. No podemos negarnos a recibir una visitante a esta hora de la noche. Permítele entrar. El rey rápidamente informó a los guardias de esta situación y les ordenó ayudarla. Los guardias llevaron a la chica a la sala de estar del castillo y la sentaron frente a la chimenea. Al ver las prendas empapadas de la chica, la reina ordenó a los sirvientes que trajeran ropa adecuada para la chica. A solas con la chica, la reina le preguntó. A esta hora y en este clima, ¿puedo preguntarte qué es lo que buscabas? Soy una princesa de una tierra lejana. Mi castillo ha sido atacado por enemigos. Para protegerme, mi madre y mi padre me enviaron en secreto con dos soldados. Pero una vez que llegó la medianoche, nos perdimos debido a la tormenta y aquí estoy. Encontré su castillo. Muchas gracias por permitirme entrar aquí. La reina lo encontraba difícil de creer, pero aún así le era más difícil enviarla lejos del castillo. El príncipe tenía curiosidad por ver quién era esta misteriosa chica. Él quería conocerla. En ese momento, la chica llevaba el vestido que la reina le había dado. Su cabello se había secado y se sentía más cómoda. Ahora se veía mucho más elegante y hermosa. Cuando el príncipe entró en la habitación, no pudo creer su belleza y elegancia, y quedó hipnotizada por su presencia. Pero aún así quería saber con certeza si realmente era una princesa. La reina le dijo al príncipe que iba a encargarse de la situación y descubrir si ella era una verdadera princesa. Si es una verdadera princesa, lo averiguaremos esta noche. El príncipe y la princesa charlaron durante toda la noche. El príncipe estaba tan maravillado por esta chica, pero intentaba conocerla mejor. La reina preparó la habitación de huéspedes para la chica. Colocó una arveja debajo de su cama y la cubrió con siete colchones. La chica durmió en esta extraña cama que prepararon para ella esa noche. A la mañana siguiente, la reina esperó a que la joven se despertara y cuando lo hizo, ella le preguntó. ¿Dormiste bien anoche? Soy muy abordonada de que me hayas dado refugio, pero tuve grandes dificultades para poder dormir. Oh, ¿en serio? Me pregunto por qué. ¿Puedo preguntarte por qué? Mi cuerpo está dolorido y me duele la espalda. Fue como si toda la noche hubiera estado dormida en algo realmente duro. Esta era la respuesta exacta que la reina estaba buscando. Sabía que solo una princesa podía sentir tal incomodidad a través de una cama cubierta por siete capas de colchones. Ella fue al lado del príncipe y le explicó todo lo que había sucedido. Al escuchar esto y al finalmente saber que ella era una verdadera princesa, el príncipe no pudo ocultar su felicidad. Le dijo al rey que le gustaría casarse con la princesa y entonces el rey aceptó la propuesta de su hijo para casarse con la princesa. El príncipe le pidió a la princesa que permaneciera en su castillo unos días más hasta que la guerra terminara en su reino. De hecho, él envió sus propias tropas para ayudar a salvar a su país. Y luego el príncipe le propuso matrimonio a la princesa. ¿Te casarás conmigo, mi princesa? Y tan pronto como obtuvo su respuesta, vivieron felices para siempre. Esa noche, el príncipe puso la arveja en una caja de vidrio y se aseguró de que se exhibiera en el mejor rincón del castillo. Durante muchos años, la arveja recibió visitas de personas que creían en el amor real. La historia del príncipe y la princesa continuó contándose durante muchos años más. Era la víspera de Año Nuevo y estaba nevando. La casa de la familia Stahlbaum estaba bellamente decorada con coloridos adornos relucientes y un gran árbol de Navidad con sus luces parpadeantes. De repente, alguien llamó a la puerta. Clara, la chica más joven de la familia, se dirigió a la puerta y la abrió con alegría. Con los brazos llenos de regalos, vino el tío Drosselmeier. Cuando Clara vio a su tío favorito con todos esos regalos, estaba muy emocionada. Clara no tuvo paciencia para esperar hasta la medianoche. Ella quería tener su regalo en ese momento. El tío Drosselmeier no podía decepcionar a Clara y le dio su regalo. Muy emocionada, Clara abrió su regalo. Este fue el regalo más interesante que había recibido. El regalo de su tío era un cascanueces, de cara divertida y con una nariz roja y un bigote fino. Clara nunca tuvo un juguete como este antes. A ella realmente le encantaba este cascanueces de juguete. Empezó a jugar con él e incluso bailó. A Fritz, el travieso hermano de Clara, por otro lado, no le gustaba el regalo que recibió y lo tiró. Le gustaba más el cascanueces de Clara. Entonces intentó quitárselo. ¡Quiero este! ¡No, Fritz! ¡Ese es mío! Finalmente logró sacar al cascanueces de la mano de Clara y subió las escaleras. Oye, Fritz, date prisa y devuélveme mi juguete. Ve y juega con tu propio juguete. ¡Nunca me guste ese ratón! ¡Este debería ser el mío! ¡Fritz, por favor, no! ¡Devuélveme mi cascanueces! ¡Aquí lo tienes! ¿Y qué es lo que Clara ve cuando se acerca para tomar el cascanueces? El brazo del juguete estaba roto allí mismo en el suelo. Clara se enojó mucho y empezó a llorar. No te preocupes, Clara. Yo lo arreglaré. Era pasada la medianoche. Las celebraciones del Año Nuevo habían terminado y, al igual que todos los niños, Clara estaba cansada y entonces se acostó. Pero no podía dejar de pensar en su juguete de cascanueces. ¡Espero que el tío haya podido arreglar el cascanueces! Con una curiosidad abrumadora, Clara saltó de la cama. Y de un solo salto entró a la sala de estar. Y allí estaba, el cascanueces en una sola pieza sentado bajo el árbol de Navidad. Clara estaba tan feliz que abrazó al cascanueces y, en paz, se quedó dormida. Poco después, en su sueño, Clara escuchó algunos ruidos extraños. Y lentamente, mientras ella abría los ojos, pensó que estaba soñando y se quedó dormida de nuevo. Sin saber que, en ese instante, ella había comenzado su viaje a la tierra de nunca jamás. Los ruidos comenzaron una vez más. Parecieran que eran los ratones haciendo tanto ruido. Clara abrió los ojos una vez más. Los muebles en la casa parecían ser mucho más grandes ahora. El árbol de Navidad donde ella dormía se convirtió en un árbol gigantesco. Clara estaba completamente despierta ahora. Y justo en ese momento, se dio cuenta que, de hecho, nada estaba creciendo, sino que ella se estaba encogiendo. Y justo entonces, notó que el rey ratón y su ejército se dirigían hacia ella. Ella estaba muy asustada y quería huir. Pero los ratones gigantes lograron detenerla. Comenzaron a rodearla y lentamente comenzaron a acercarse a ella. En ese punto, el cascanueces también había cobrado vida. ¿Por qué estás parada allí, Clara? Podemos subir este árbol y escaparnos. Clara y el cascanueces lograron escalar el árbol y desde allí saltaron al piso superior. ¿A dónde vamos a huir? Esta es tu casa. Debes conocer algún lugar donde los ratones no te encuentren. Voy a pedir ayuda. Mientras Clara corría, el cascanueces rápidamente se fue. Los ratones se habían dispersado por toda la casa y estaban buscando a Clara. El cascanueces se había acercado a una juguetería. Vio que había muchos soldados de juguete sentados en la ventana. Agarró una roca y rompió la ventana. Oigan, chicos, ¿qué hacen solo ahí parados? ¡Corran! Mi amiga Clara está en problemas. El rey ratón y su ejército van a atraparla. De repente, los soldados de juguete habían cobrado vida. Todos saltaron por la ventana rota y siguieron al cascanueces. Una vez que el cascanueces llegó a la casa, parecía una escena de guerra. Los ratones habían puesto el lugar boca abajo. El cascanueces y sus soldados sacaron sus espadas y comenzaron a luchar contra el rey ratón y su ejército. Desafortunadamente, había más ratones que soldados de juguete. La mayoría de los soldados de juguete terminaron heridos. El cascanueces también estaba en mal estado con varias heridas en su cuerpo. Clara salió de donde estaba escondida. Ella sabía que tenía que hacer algo, pero al ser tan pequeña, sabía que no podía hacer nada. El ratón rey se acercó al cascanueces y acercó su espada hacia su cara. Con gran pánico, Clara gritó y arrojó su zapato al rey ratón. ¡Ey, sucio ratón! El zapato voló y golpeó la cabeza del rey ratón. Inconsciente, el rey ratón cayó al suelo. Al ver a su rey caer al suelo, los ratones se dieron cuenta que habían perdido. Y entonces, sacaron a su rey de la sala de estar y se marcharon. Clara corrió hacia el cascanueces. Estaba inconsciente, tirado en el piso. Clara se arrodilló ante el cascanueces y comenzó a llorar. ¡Cuscanueces, despierta! De repente, un hada apareció detrás de Clara. Con su atuendo azul, sus alas y su varita delgada, ella era un hada extremadamente dulce. El hada no podía soportar ver las lágrimas de Clara y entonces usó su magia. Y justo en ese momento, el cascanueces se transformó en un apuesto príncipe. Con asombra y felicidad, Clara se encontró mirando al príncipe. El apuesto príncipe extendió sus manos y comenzaron a bailar. Esta fue una danza mágica. Clara notó que en ese momento ella comenzó a flotar en el aire. Y de nuevo, entre el polvo de hadas, apareció el hada de los caramelos. En esta ocasión, había otras hadas entre ellas. Las hadas se llevaron a Clara y al príncipe cascanueces volando hacia la tierra de los dulces. Árboles hechos de dulces, flores de caramelo, mariposas de color rosa, manzanas de caramelo de color dorado. Era un lugar tan encantador. Clara comenzó a contar su historia y todo lo que había pasado. Sé todo lo que pasó. No te preocupes, Clara. Estás a salvo con nosotros. Poco después, un sonido pacífico de una flauta rodeó la atmósfera. Y así, las hadas y las flores de colores comenzaron a bailar. Poco después, el cascanueces y Clara se unieron al baile. Por todos lados bailaban los coloridos árboles, paletas y caramelos. Clara y el príncipe cascanueces repentinamente se dieron cuenta de que estaban en el escenario. Después de que el bello sonido de la flauta terminó, Clara miró a su alrededor. Ella estaba en el escenario. La audiencia frente a ella estaba aplaudiendo. Clara hizo una reverencia ante la audiencia. Con felicidad, ella cerró los ojos. ¿Clara? ¡Clara! Justo en ese momento, con el sonido de la voz de su madre, ella abrió los ojos. Se frotó los ojos y miró a su alrededor. Más tarde, notó que el juguete cascanueces estaba en su regazo. Con gran confusión, su madre la estaba mirando. Poco sabía ella que Clara también estaba perdida en una confusión. Cariño, ¿dormís aquí toda la noche? Madre, y yo, yo, pero, pero, todo parecía tan real. Con el fin anhelo de volver a su sueño, Clara cerró los ojos. Adiós. ¡Gracias!